Estamos hoy arrancando la primera etapa de pavimentación en nuestra comunidad. Nos beneficia en que va a haber entrada y salida a los trabajos. Los maestros van a poder llegar a sus escuelas. Es una muestra de que cuando uno trabaja coordinado y en equipo, es cuando se pueden lograr muchas más cosas. Y ustedes como comunidad organizada que nos solicitó esta obra y nosotros que nos ponemos de acuerdo trabajando juntos, es como podemos ahora estar dando este arranque. Esta obra se tiene solicitada desde el 2000, que yo empecé a vivir en esta colonia, pero con esta obra este gobierno sí nos está apoyando. De hecho, es que aquí están dando el arranque.